Hola amigos, soy Ismael y hoy nos encontramos con Ricardo. ¿Qué tal? Hola Ismael, gracias por invitarme. Bueno, hoy les vamos a hacer unas preguntas sobre el Riverview Park y pues nada, cuéntanos sobre los nuevos juegos que hay. Bueno, Ismael y a todos los televidentes, el parque de atracciones Riverview Park cuenta con tres categorías de atracciones mecánicas. Atracciones extremas, atracciones familiares y atracciones infantiles. También tenemos una zona de juegos de habilidad donde probamos la destreza de las personas y a cambio a los vencedores les entregamos premios, realmente son peluches. Tenemos una zona también del terror, este año trajimos la casa del terror más grande del mundo, el próximo año 2016 le van a dar el Guinness Record como premio a la casa del terror más grande del mundo y se llama el Gigante de Tonga. Y finalmente tenemos una experiencia de realidad virtual que se llama Solar Explorer, donde las personas son inmersas en una realidad virtual viajando en un explorador por el sistema solar, recorriendo un cinturón de asteroides y aterrizando en el planeta Marte. Ok, ¿y cuál es la capacidad de todos los juegos nuevos? Bueno, el parque tiene capacidad hasta para 20 mil personas simultáneamente, cada atracción mecánica tiene una capacidad propia, por ejemplo el Gigante de Tonga recibe 600 personas por hora, el Music Express recibe 40 personas por ciclo en ciclos de 3 minutos, el Barco Pirata recibe 40 personas por ciclo que también son 3 minutos, así que realmente podemos atender a todas las personas que quieran venir a visitarnos de manera simultánea. Y bueno, ¿cuál es la seguridad de todos los juegos? Excelente pregunta Isma, esta empresa el próximo año 2016 va a cumplir 60 años de operación en el mercado, ¿por qué vamos a cumplir tantos años? Porque hemos sido muy estrictos con lo que es más importante y es tu pregunta, la seguridad. La empresa trabaja muy duro en mantener unos protocolos de seguridad bastante estrictos para garantizarnos a nosotros mismos y a nuestros visitantes que no van a sufrir ningún tipo de incidente o accidente dentro del parque de atracciones. La empresa funciona con cuatro equipos de trabajo, el equipo de administración, el equipo de seguridad, el equipo de operaciones y el equipo de mantenimiento. El equipo de administración se asegura que todos los recursos estén dispuestos para que el parque funcione. El equipo de seguridad vigila el perímetro y vigila el interior del parque para que todo marche en orden. El equipo de operaciones desarma, arma las máquinas y las maneja. Y cuando terminan de manejarlas se las entregan a través de unos documentos que se llaman listas de chequeo al equipo de mantenimiento. Mantenimiento interviene en las máquinas cuando es necesario de manera preventiva, correctiva o predictiva y le devuelve a través de ese mismo documento operaciones las máquinas y así garantizamos que siempre están funcionando. Si una máquina no está funcional por un repuesto, por algo sencillamente la suspendemos de operación, pero no permitimos que las personas la usen si no está perfectamente funcional. Bueno, ¿y cuál es el valor tanto adultos o niños? Bueno, los precios que nosotros tenemos en el parque de atracciones los hemos considerado unos precios incluyentes. Nuestra intención como compañía siempre ha sido que la mayor cantidad de personas tengan la posibilidad de venir a un parque de diversiones como este que visita una vez al año nuestra ciudad. Así que los precios son $2,000 para entrar al parque. Dependiendo de la categoría, por ejemplo las atracciones infantiles cuestan $3,000, las familiares $3,500 y las extremas $4,000. Bueno, Ricardo, danos por favor un mensaje para los niños y los adultos que quieran venir. Bueno, pues mi mensaje es un mensaje de cordial invitación y bienvenida a divertirse de lo lindo en el Riverview Park. Abrimos el viernes pasado y vamos hasta el tercer domingo del mes de enero. Estamos ubicados en la calle Quinta de Agolana Cosmocentro, al lado de la estación del mío que se llama Unidad Deportiva. Así que vengan todos, el Riverview Park los está esperando. Bueno, gracias Ricardo, gracias por la entrevista y nada. Chicos, ¿qué les parece si vamos a dar un recorrido? Acompáñenme. ¿Les gustó? Bueno, este es el Riverview Park. Espero que vengan, queden frente de Cosmocentro. Así que nada, soy Isma para 3, 2, 1, ¡a la tele! ¡Gracias!